Gracias, señora. Gracias, señora. Empecé porque no sabía si ibas a venir. ¿Qué comiste? No. ¿Quieres arroz? No. ¿A dónde fuiste en la mañana? Fue a la iglesia y después al mercado. Joaquín me acompañó. No quiero que vuelvas a salir con él. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste que te lo recomendó Alberto de la Serna? Lo iba a hacer. Pero tú me dijiste que hiciera lo que quisiera. Pero tratándose de Alberto de la Serna, debiste habermelo dicho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a correrlo solo porque lo recomendó Alberto? No lo voy a correr por lo pronto. Pero no quiero que salgas con él. Hazlo con Meche o con Serafín, que para eso están aquí. ¿Y de qué tienes miedo? Se me hace muy extraño que Alberto se lo haya recomendado a tu mamá. Precisamente para meterlo en mi casa. ¿Cómo lo sabes? Tu madre se lo dijo a don Noel. ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo enemigos, Mónica. Personas que pagarían cualquier cosa para perjudicarme. Tengo que ser muy cuidadoso con la gente que me rodea. ¿Por qué dices eso? ¿Qué te pueden hacer? ¿Te dolería si me sucediera algo? ¿O te sentirías liberada? ¡Basta, Juan! Estoy cansada de tus dudas, de tus sospechas y de tus insultos. Yo no metí ese retrato en la maleta. Fue Aime. La sirvienta de mi madre me lo dijo. Y si no me crees, no me importa. Tú no tienes nada que reprocharme. Mientras que tú... Lo dices por lo que te dijeron en la cantina. Mónica. 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 Perdón. Te pido perdón por mis dudas. Por todo lo que te he dicho. Lo que pasa es que... He sido muy herido por tu hermana. Yo no tengo la culpa. De acuerdo. No tienes la culpa. Pero cuando te conocí... Estabas enamorada de otro. Dispuesta a cualquier cosa por él. Pero ya no. Te lo he dicho una y mil veces. Te lo he demostrado. Me he entregado a ti con amor. Con cariño. Confiada. Creí en tu bondad. En tu honradez. ilusionándome de ser importante para ti. ¿Qué hoy eres, Mónica? Era lo más importante en mi vida. Lo más hermoso que me ha sucedido. Entonces, ¿por qué te portas así? Tengo celos. Yo también tengo celos. ¿De veras? Por supuesto. ¿De qué crees que estoy? ¿Echa de piedra? Y no me importa si todo el mundo dice que así son los hombres y que nosotras tenemos que resignarnos. Mónica, te juro que entre esa muchacha y yo no pasó nada. Pero me dijeron... Te dijeron. Te dijeron mal. Admito... Admito que esa era mi intención. Para desquitarme de alguna manera. Pero no puedo. ¿Cómo puedo estar con otra? Cuando tú eres la única que me tiene loco. Única, créeme. ¿Volverás a dudar de mí? No. ¿Volverás, Mónica? Yo te amo. Nunca pensé que se pudiera sentir por alguien lo que siento por ti. Mónica. Yo no sé qué me hiciste. Me dejaría matar por ti. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Gracias por ver el video.